Defensor del Pueblo en contra de la reforma pensional del gobierno Petro Historia de AgenciaPi.com En momentos de debate del proyecto de ley sobre la reforma pensional en el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo expuso sus preocupaciones de fondo a partir de lo contemplado en el borrador radicado por el gobierno nacional a finales de marzo pasado. En la actualidad, 16.6 millones de personas cotizan en el régimen de ahorro individual con solidaridad raíz, los fondos privados y poco más de 6.7 millones de personas en el régimen de prima media RPM con pensiones. El proyecto prevé que quienes cotizan sobre la base de hasta tres salarios mínimos legales vigentes, el 88% de los ocupados en Colombia debengan tres o menos salarios mínimos, más los que cotizan sobre esa misma base salarial en los fondos privados lo hagan en colpensiones. Únicamente podrán destinar aportes a los fondos privados quienes superen ingresos mayores a los tres salarios mínimos. Se deben revisar con profundidad las implicaciones que esta reforma podría conllevar. Resulta fundamental que la reforma no viola el derecho a la libertad de elección a la hora de escoger entre los dos tipos de regímenes. Las personas deben estar en la capacidad de decidir si quieren pertenecer al régimen de prima media o al régimen de ahorro individual con solidaridad, expresó el defensor del pueblo Carlos Camargo Asís en un comunicado de prensa de la entidad. El texto de la reforma pretendería que la mayoría de los cotizantes hagan su ahorro en colpensiones, en el que a través de un fondo común se generará la distribución de las mesadas a las personas que ya adquirieron su derecho a pensión. Actualmente el Gobierno Nacional, vía impuestos de las personas, ha debido cubrir la deficiencia que ha presentado el fondo público, por lo que trasladar los fondos de un régimen al otro se vuelve una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, indicó Carlos Camargo Asís. Otro de los aspectos que llama la atención de este proyecto de ley es que, tácitamente las personas deberían aumentar sus semanas de cotización. Esta ha sido una preocupación entre los gremios, sindicatos y personas del común, pues consideran que incrementaría las barreras que se presentan para conseguir una pensión digna. Hoy, en régimen de prima media, una de las dos condiciones que existen para acceder a la pensión es cumplir con las 1.300 semanas cotizadas, mientras que en el raíz se puede acceder a ella con 1.150 semanas cotizadas. Sumado a esto, se deben tener en cuenta que las personas independientes no realizan aportes correspondientes a su base de cotización debido a la alta informalidad laboral. La reforma debe presentar soluciones estructurales a las falencias que tiene el sistema de pensiones actual. Sabemos de sus inconsistencias debido a la alta informalidad laboral que hay en Colombia y de las falencias fiscales que presenta el régimen de prima media. Se debe garantizar la posibilidad de una libre escogencia del régimen y que las personas puedan seguir aportando a su pensión conforme a su situación económica, afirmó Carlos Camargo Asís. El defensor del pueblo agregó que tanto jóvenes como adultos deben tener la certeza de que accederán a una pensión. Desde nuestra Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales hacemos un llamado a revisar los diferentes tipos de beneficios, programas de ahorro y garantías de pensión mínima para que todos los afiliados del sistema logren tener una pensión digna. Puntualizó Carlos Camargo Asís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!